Recopilación de videos graciosos y jugadas épicas Recuerda que puedes enviar tu repetición al correo que dejaré en la descripción Remontada épica o no Podría ser el fin del hombre Lo tenemos, lo tenemos La mutación de Menti es de las más divertidas No te means solo showdown Guys, guys This is important Let's check it out Let's check it out Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Mi mente es superior a la de los demás No, 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 no Tengo miel, tengo miel, tengo miel Dios mío, señor, salganle El voto ángeles que renuncie Ángeles, señor, ¿cómo estás en vaina? Ha ha, devour the duck Come at me truck A winner is you Oh, I'll stop it Yo, where my pizza Come at me truck Oh, don't be a whiner, have a winner ¿A ustedes también les pasa esto con los randoms? Recuerda suscribirte para más videos Now we see how it's done Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!